María, pero, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo, hija mía? ¿Nunca te he encontrado yo así? Coco, mira, ¿dónde estoy? En el baño, aquí. Tú sabes que yo no vengo mucho aquí. Pero ya veo, pero, 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 ¿a quién se le ocurre estar en el baño, hija mía? Que vamos a estar en vivo, que todo el mundo te va a estar viendo. Ay, Coco, pero es que yo quiero que todo el mundo sepa que el baño, este lugar, esta sillita que tú ves aquí, yo casi nunca la visito. Y cuando la visito y me siento aquí, eso es un dolor, Coco, y eso es, eso es horrible. Y déjame decirte que esta última semana, que ustedes saben que he ido hasta bajando de peso, ay, he sentido que me he desintoxicado con ese magnesio que es maravilloso y con ese pump pill, que es una maravilla, Coco. O sea, a ver, 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 déjame que te corte aquí. ¿Qué pasó? Coco, tú me estás diciendo que has estado haciendo caca. Vamos a llamar a las cosas por su nombre y no me digas tonterías. Tú estás haciendo caca, has ido más al baño. Sí, he ido más al baño, he hecho mucha de ella, déjame decirte. Mucha de ella. María ha hecho mucha caca. Es que los españoles a las cosas las llamamos por su nombre. Tanto cursismo. O sea, María, has ido al baño y has hecho caca. Pero Coco, no es que he hecho mucha. Pero ¿qué pasaba? Coco, no es que he hecho mucha, porque es que he ido mucho más a menudo. Yo iba como tres veces o dos veces por semana y ahora mis sillitas todos los días. Ay, María, pero es que ir dos o tres veces a la semana, eso era un problemón. No me extraña tu problema de peso, tu problema de hongo en tu uña, que hemos estado hablando esta semana. Es que, muchacha, tú eres un problema en tren. Este tren tuyo está cargado de problemas. Más, el vagón de los problemas. María, María. Bienvenidos a Ponte Flaca. Yo soy María María. Yo soy Coco March y aquí estás en el tren de tu mejor versión, donde te vamos a enseñar cómo comer sin engordar. Mira, mira, mira. ¿Y cómo ganar este dinerito? Sin trabajar. Todas las semanas reganamos 500 dólares. Está pendiente. Quédate aquí, comparte este show. Más adelante te vamos a decir todas las reglas para que seas un ganador como muchos que han ganado este dinero. María, lo más importante que nuestra gente tiene que saber es que tienen que registrarse. Regístrense en PonteFlaca.com, diagonal, registro para poder ganar. Pero háblame de esa caca. Tú me estás diciendo que tienes ese problema, que no ibas al baño. Pero a ver, cuéntame cómo eran esas cacas. Describe para que yo sepa que estamos aquí en la distancia, pero yo tengo mucha imaginación. Coco, tú quieres que yo le cueste a la gente cómo eran mis, yo las voy a decir más fino, mis heces. Coco, ¿cómo le voy a decir a la gente cómo eran? Cómo eran tus heces. Mira, unas heces saludables tienen que ser específicas, pero yo quiero saber que me digas cómo eran las tuyas antes de que yo te diga cómo son las heces sanas. ¿Ustedes pueden creer lo que me está apuntando Coco? Que le diga cómo era mi caca. Coco, me da pena. Sí. Ay, María, por favor, no me seas nena. Dime cómo era tu caca. Que ya sabes que a mí esas cosas me ayudan a saber cómo las cosas van por dentro. O sea, dime cómo. O, o. María, María, escucha la voz. Hola, chicas, como dice el dermatólogo, al grano. Ok. Uh, nena, al grano, al grano, bueno. Ok, Coco, parece que tú dices, dime cómo es tu caca y te diré cómo estás tú. Ok, pues mira, te voy a decir, antes de yo estar tomando magnesio y otras cosas, cuando yo iba al baño, Coco, mis heces súper secas, a veces hasta sangraba cuando iba al baño y eran de un tamaño que parecían como un cohete. Coco, un cohete de la NASA. Ay, María, no hace falta que me digas más, pero déjame que te cuente algo. Ay, ¿y el olor qué tal era? Ese era un olor fétido de los que te hacen desmayar o era olor de flores que te hacen disfrutar. Mira, Coco, un novio me dejó después que fui al baño y adentró. Bueno, menos mal que tú y yo estamos en la distancia porque si no yo también te dejo. Mira, María, para ir al baño, muchas personas me preguntan, ¿cuántas veces al día deberías ir al baño? Bueno, yo hago otra pregunta cuando me hacen esa pregunta. La pregunta es, ¿usted tiene un perrito o un gatito? ¿Cuántas veces un perrito o un gatito va al baño? Todos los días. De hecho, la mayoría de animales van al baño más de una vez al día. Si tú tienes un bebé, los bebés comen y van al baño. Entonces, conforme nos hacemos mayores y nuestro organismo se vuelve más tóxico, a veces sufrimos de estreñimiento. Pero deberíamos ir al baño mínimo una vez al día. ¡Mínimo una vez al día! O sea, que yo me agarraba varios días libres entonces, Coco. Le voy a preguntar a la gente, ¿cuántas veces tú vas al baño? Como ves, no es normal no ir todos los días. Pero, Coco, aparte de cuántas veces uno vas al baño, se supone que la caja, la caquita, tiene que tener una forma, un color, algo. Hay como que la caquita ideal. ¿Cómo es eso? La caquita ideal, ¡me encanta! Sí, hay una caquita ideal. Mira, idealmente, y eso no es broma, una EF saludable debería tener un mínimo de 20 pulgadas. Piensa 20 pulgadas, estamos hablando de más de 40 centímetros. Para los que nos están viendo desde países donde cuentan en centímetros, eso es del tamaño, fíjate, donde yo tengo mis manos. Es grande. Entonces, si usted al día no tiene un choricito así, eso ya es un problema. ¡Oh, my God! ¡Coco! Así. Eso número uno. María, número dos. Las EF deberían tener un color específico y una forma específica, deberían ser como una serpiente que caen y que no caen pesadas en el baño y te manchan todo el trasero, sino que caen con elegancia, como una flor oriental. Y, además de eso, deberían tener una formita que sea tipo donut. No quiero que coman donuts con esto, ¿eh? Como una donut. No me vengas ahora con tonterías, que Coco dijo donut. Mira, mira, Coco, es casi como el corazoncito. Mándenle corazoncitos a Coco en forma de donut. Así, mira, mira, mira. Pero yo quiero que la gente nos diga, ¿quién hace caquitas así bonitas que tienen un olor, a ver, un olor un poquito fuerte, pero no un olor fétido que te mata, que tienen una formita tipo serpiente que son larguitas, que son choricitos, que no son marcadas como una salchicha, que no son derretidas. Porque el problema que tenemos es que si son derretidas, eso significa que tenemos una inflamación del colon. O sea, si es demasiado aguada, eso tampoco es normal. Coco, y Coco, la pregunta es esta. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene, sus heces no son normales, ni el color, ni el tamaño, ni la regularidad con la que tú vas al baño? Dino, ¿cuál es el problema más grave? Yo sé que para mí me ha afectado en la pérdida de peso. Desde que yo empecé a limpiarme, a desintoxicarme, ustedes lo vieron, veas, hay casi cuatro libras una semana. Dino, por favor, ¿cuáles son los problemas? Mira, no te enrolles, no te enrolles, María. Mira, el problema está en que si tú no vas al baño, esa toxicidad que tu cuerpo quiere eliminar queda en el colon. Benito nos va a mostrar dónde el colon está, mi gente. El colon se encuentra en esta parte, esto es el colon y tiene tres partes, una que sube, una que cruza, una que baja. Y lo que ocurre es que esa inflamación y esa basura se fermenta. Entonces, en lugar de nosotros eliminar esa toxicidad, nos reintoxicamos con lo que el cuerpo quiere desechar. Así que tenemos que hacer caca todos los días, sí o sí. Y yo tengo varios remedios naturales que te pueden ayudar. O sea, yo te iba a decir, si te acabas de conectar en este momento, estás en Ponte Flaca. Y estamos hablando hoy de la situación que tenía yo. La caca, no te vayas con rollo, estamos hablando de la caca. Si no haces caca todos los días, es un problema y te vas a engordar. Porque el, oh, oh, la voz, María, la voz. ¿Qué dice? Chicas, la gente quiere saber cómo pueden ganar. Ah, pues, ¿cómo? Ay, María, vamos a decirles cómo se gana. Vamos a decirle a la gente cómo pueden ganar este dinerito que regalamos todas las semanas. 500 dólares, 10 cocó. Mira, así me estoy abanicando. Así es cómo puedes ganar. Número uno, visita ponteflaca.com, diagonal, registro y pon toda tu información. Número dos, sigue a Coco March y esta servidora en todas nuestras redes sociales. Número tres, comparte este video. Número cuatro. La palabra de hoy lunes es... Todos los días la voz te dará la palabra del día con la que tienes que construir la frase semanal y tenerla contigo el día del sorteo. Número cinco, el regalo de los 500 dólares es todos los sábados a las 4 de la tarde por Instagram Live. Tienes que estar conectado ese día porque te vamos a llamar por teléfono. Ya lo sabes y te deseamos mucha suerte. Bueno, María, María, mira, la cosa está en que si no vas al baño todos los días, esto es un problema. Así como me ves ahora que estoy haciendo unas flexiones, estas flexiones, porque ya que les damos a la gente remedios caseros, se pueden utilizar para activar el colon, ayuda mucho. Las puedes hacer de pie, así tal cual estoy yo. Yo no sé si la gente me ve bien. Esto es del estómago y además que endurece el estómago, así. Pero la cosa está en que, bueno, voy al grano que si no luego la voz me va a interrumpir de nuevo. La cosa está en que, muchachas, tenemos que ir al baño todos los días. Si no vas al baño todos los días, número uno, creas toxicidad. Número dos, no te puedes adelgazar. Número tres, vas a sentir pesadez. Número cuatro, cuando vayas al baño, quizás sangre. Si piensas que tienes ahí un problema más grande, lo que tienes es que las hemorroides se te han explotado porque no vas al baño todos los días. No vamos a dejar que eso ocurra. Vamos a hablar de soluciones. Solución número uno, si no estás tomando magnesio, deberías tomar magnesio si o si el magnesio María te ha ayudado, como tú has dicho, pero además es que ayuda a tener más regularidad, ayuda porque es un mineral esencial que te hace falta para el sistema neurológico. Ayuda a que puedas descansar mejor, a que tu sistema digestivo mejore. Número uno. Número dos, toma mi fórmula Pupil, que yo la creé para que no tengas problemas yendo al baño, para que no tengas que apretar de más. Mira, te voy a mostrar, yo me tomo dos pastillitas de magnesio, todas esas cosas que tú dijiste a mí me estaban sucediendo, me sentí inflamada, te juro que me siento tan limpia, hasta la piel me la siento mejor esta semana. Ya sabes que he bajado casi cuatro libras. Y María Elena, ¿cuántas has bajado tú? Casi seis libras María. Casi seis libras. Entonces, pero mira, el Pupil me tomo una cuando voy a comer, no me lo estoy comiendo, me tomo una con mi cena o mi desmuerzo. Cuando hago una comida grande, me tomo el Pupil y las dos de magnesio me las tomo antes de acostarme a dormir. Perfecto, perfecto, lo estás haciendo súper bien. Y otras cositas que puedes hacer, porque este programa no es para que la gente compre, es para que la gente aprenda. Hay cositas naturales que también puedes hacer, por ejemplo, las semillas de chía. Son muy efectivas en ayudar a que el organismo funcione mejor, tienen muchos beneficios para la salud. Y yo te puedo mostrar en un momento cómo tomarlas, pero tú tienes algún otro remedio que yo te mencioné antes, ¿verdad? Yo, aquí está, yo tengo otro remedio por aquí, déjeme agarrar una cuchonita. La linaza. Mira, la linaza, espérese, espérese, vos. La palabra de hoy jueves es que. María, la palabra, la palabra es que. Q-U-E. ¿Qué? Como queso, pero sin queso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué va a dice? ¿Qué? Esa es la palabra para el día de hoy. ¿Qué? Bueno, ya, enséñame lo que me vas a mostrar. Gente, tomen nota. Si usted se acaba de conectar todos los días, damos la palabra clave del día, al final de la semana tienes que formar una frase, que es la que el sábado te ayuda a ganarte los 500 dólares. Qué bien me siento. Me estoy abanicando con este dinero. Si se siente tan rico cuando te abanicas con 500 dólares que te han regalado. ¡Ay, qué rico! Y mire, con esta es que yo me siento bien. Aquí te estamos enseñando los remedios naturales, como dijo Coco. No es para que vayas a comprar. Lo que nosotros queremos es que tú seas saludable. Claro que Coco tiene todas esas fórmulas que tú has creado maravillosas, pero tú también lo puedes hacer en tu casa. No sea vago. Cuídese. Hablamos, por ejemplo, aquí está el flaxseed. La semilla de linaza. Entonces, Coco, aquí tengo también el apple cider vinegar, el vinagre de manzana. Vinagre de sidra de manzana. No escuchen a María, que esta mujer se me ha americanizado. Un momento, un momento. Estamos hablando para los que hablamos español. Coco, déjeme decirlo como tú. Vinagre de sidra de manzana. ¿Qué tal? No, no, no. Vinagre de sidra de manzana. No, de sidra de manzana. Ok, y ella lo dijo. Seguimos. Entonces, Coco, seguimos. ¿Qué pasa? Eso es bueno. Sí. María y yo nos peleamos, pero nos queremos mucho. Bueno, era el vinagre de sidra de manzana. La otra cosita que estabas mostrando. A ver, ¿qué es? El agua, Coco. Que no lo vea bien. Agua, yo estoy tomando mucha agua. No puedo ni abrir esto ahora. Es muy importante. Y la linaza. Las semillas de linaza. En inglés es flaxseed. Pero es la linaza y el aceite. ¿Qué tienes ahí? Sí, Coco. Mírenlo aquí. ¿Cómo lo voy a dejar? No lo dejo ni en las cuestas. Este. No, no te lo olvides. El aceite MCT, además de eso, te ayuda para los antojos. Ese, ese. Déjame que te muestre cómo yo me tomo las semillas de linaza. Porque mucha gente se... La voz, la voz. La voz, hija mía, es que no me deja hacer nada esta voz. Me tiene ya frita. Dale, voz, hable. Chicas, se nos ha acabado el tiempo. ¡Ay, Dios mío! Pues espera, yo rapidito les muestro a la gente. ¿Cómo que se nos acabó el tiempo? Yo así me tomo las semillas de linaza. Esto es un cacito llenito de semillas de linaza. Es un cacito de la vitaproteína, pero yo lo uso para las semillas de linaza. Entonces, usted, si quiere, las puede remojar. A mí no me gusta remojarlas. Yo las cojo así, me las pongo en la boca, tal cual ve. ¿Preparados? ¿Listos? Dime ya, María. ¡Mira, Coco! Que mira, mira, María Elena. Mira cómo se está viendo. Mira qué bien. Mírala ahí. Está fabulosa. Déjame decirte que está bien comprometida. Haciendo todo lo que tú dices. Vayan a ponteflaca.com. Que María Elena está haciendo todas tus recetas. Y las está compartiendo con todas las fans nuevas que la están siguiendo a ella. Así que, ¿qué tú dices, María Elena? Dime. En mis redes sociales. ¡Ah, claro! Me dice en mis redes sociales. Que la suena de María Elena es cuarenta. Cuarenta, claro que sí. Bueno, Coco. Sin más ni más. ¿Dónde está mi dinerito? Mañana les vamos a repasar qué es lo que hemos hecho durante toda esta semana. Ay, estas semillas de chía me han sentado de maravilla. Mi caca va a ser formidable mañana. Mi magnesio. Mis semillas de chía. Mi poop pill. Y mi vida saludable. Pero, en fin. Esto puede ser para ustedes. Y aquí te voy a enseñar cómo puedes aprender a comer sin engordar. Y ganar dineritos. Sin trabajar. Nos vemos mañana aquí. Nos vemos tomorrow. See you tomorrow, my people. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.